Voy a estar aquí tentando, le hablo de una cosa, no le deduzca la ladita. Soy el reglador más fuerte, lo que es la responsabilidad es decirte. No, no, no es eso. ¡Cállate! ¡Solo déjame! ¿Qué? ¿Y qué? ¿Dónde se desto? ¿Dónde se desto? ¿Dónde se desto? ¿No es solo porque no parece que hay que salir hasta el día para lograr continuar? ¿Sino porque? ¿Dónde se condiciona? Yo creo que está corriendo dentro de mis velas juntos. es un chido entonces borrachos los rayos no te van a perder en ese momento vieron lo que los géneros lo hicieron a danos casi lo matan ninguno sobreviviría y como sabes que tu si no lo sé pero el bar de energía acaba esencialmente y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bruce, ¿estás bien? Hablame, Wagner. Estoy bien. Estoy bien. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.